Llevo ya varios años trabajando con la marca Sleep and Glow y la voy a seguir recomendando porque de verdad que todos los productos que sacan son increíbles. En este caso les voy a recomendar la almohada Omnia Copper. La almohada es una versión nueva de una que les recomendé hace tiempo, pero ya les voy a explicar qué es lo que tiene nuevo. Para los que nunca habían escuchado hablar de estas almohadas, son unas almohadas que están hechas para combatir las arrugas del sueño. Las arrugas del sueño son las que se forman mientras dormimos. Recordemos que pasamos muchísimo tiempo de nuestra vida durmiendo y normalmente en una postura que no nos favorece en lo absoluto. Siempre que, por ejemplo, una almohada común y corriente, apoyamos, se forman estas arrugas de acá, estas de acá de la frente, las nasogenianas también. Toda la cara así se aplasta, ¿ok? Y obviamente un día no pasa nada, pero si repetimos y repetimos y repetimos, pues se van generando esas llamadas arrugas del sueño. Entonces, ¿qué me encanta de esta almohada? Primero que está hecha por ortopedistas y por lo tanto es una almohada muy cómoda, que es buenísima para el cuello, para la postura, pero además, a diferencia de otras almohadas que son para la postura, estas corrigen o previenen las arrugas del sueño. Entonces ya les muestro acá, esta es la almohada, ¿ok? De perfil se ve así y ahora les voy a mostrar cómo si yo me acuesto queda un vacío justo en esta parte de la cara, ¿ok? Y de esta forma no se forma ninguna arruga. Entonces, de verdad que es espectacular. ¿Qué es lo que tiene nueva esta almohada? La funda. La funda de la anterior era blanca, esta es verde, contiene cobre y el cobre es excelente para la piel porque mata el 99% de las bacterias. Por lo tanto, las personas que sufren de brotes o de acné, esta es la mejor opción. Aparte la textura es ideal, es mucho mejor que el algodón porque el algodón también contribuye a que se formen ciertas arrugas. Entonces, de verdad que les recomiendo esta almohada con los ojos cerrados. Les voy a poner el link en la caja de información y el código de descuento. Ustedes ponen ese código y listo, les hace el descuento automáticamente y tiene envíos para que yo sepa en todas partes del mundo. Yo sé que tenía mucho tiempo sin publicar. Los que me siguen en Instagram, que es Luisa Fonti, por cierto. Bueno, les he contado que he tenido muchísimos cambios, ni siquiera este todavía no es mi piso. Estoy buscando piso, me muevo a Madrid. Entonces, bueno, nada, es por eso que he pasado tanto tiempo sin publicar, pero creo que este mes todo se va a estabilizar un poco y voy a volver al ruedo, como dicen. Espero que les haya gustado y cualquier duda de verdad me comentan. Un abrazo.